Así lo manifestaron los ex empleados del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quienes abogan por el pago de sus prestaciones laborales al alcalde Alps Díaz. En el día de mañana el colectivo de organización social y popular siempre nos reunimos los jueves para evaluar. Nosotros ahí vamos a evaluar lo del pago de la prestación laboral de nosotros y lo que son el pliego reivindicativo de diferentes comunidades que fueron negociados o conversados a través del lunes 23 a través, junto con las autoridades, en la presencia del alcalde, el pago y algunas reivindicaciones de algunos sectores. Nosotros, la comisión negociadora, necesitamos que nos den respuesta. Si no hay respuesta, nosotros podríamos emprender en cualquier momento, cualquier accional de lucha, en poder que la alcalde entienda que esta es una realidad que tiene que pagarle, pagarnos ese dinero porque no lo debe. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!